Hola No Rico de adorno Rico Rico Yo no, yo mismo estoy Soy una cacada Lo único que no pasa es que es bueno Pero lo único que no pasa es que es la hambre ¿No me entiendes? Es lo único que no pasa pero de ahí para allá los sureños y yo conozco a la gente rica aquí mismo que me manda yo vivo hay gente rica pero a veces loco para lo que se ve el tema viejo que yo pero a veces las seis ricas una una mierda lo que tiene dinero una mía los ricos a veces duran menos que los pobres vivos a veces pobres duran duran más vivos y si es un rico lo de una enfermedad por más dinero que tenga no hay nada no hay evasión misma pues más de una enfermedad rara pero el pobre por lo menos tiene salud está más tranquilo por la mayoría de ricos no sé que se muerden no sé de qué es raro pero nada todo frío miro tú estás lo que fueron y yo aquí un marico nada sé lo que soy yo de dinero no toda la vida lo que pasa es el dinero no es todo es necesario es una cosa una realidad el dinero no es todo en la vida pero es importante para vivir ahora mismo si yo necesito un reflejo ahora mismo no tengo dinero o no me fíen ni nada ya tengo problemas porque no tengo dinero también pero si yo lo consigo si tengo dinero y me quiero comprar el reflejo lo puedo comprar porque tengo dinero pero si no tengo dinero es importante también y esto la jaro clara ayuda a uno mi loco mira si nosotros no tuvieran dinero ninguno lo que estamos aquí yo no tuviera el celular y el celular que ustedes me están viendo también y si ustedes tampoco tuvieran dinero no me estuvieran viendo a mí porque no tienen cuadro para comprar mi celular todo el mundo es rico mi mano todo el mundo es rico porque estamos vivos todo el que está vivo es rico pero voy a vivir un viejo ahí adelante ahí cuando yo vivo aquí se murió ya no tienen nada ya ahí pues ya la tenía más fuerte que yo porque tenía una casa yo viví aquí la ya donde están ya se murió y no era tan viejo se murió entonces yo sí soy más rico que hoy porque estoy vivo todavía ¿me entiendes? claro que es importante me estoy diciendo el dinero es importantísimo mi papá el dinero viene siendo como la vida así que es muy delicado si tú no tienes es malo coño entonces la vida si uno se va fácilmente yo puedo tener un millón ahora mismo y se me acaba ahora mismo igual que la vida que yo te vivo ahora mismo ahorita pues morí a mí que Dios me ha llevado hoy día a mí ya se fue loco ¡Gracias!